Mi piel la verdad es que es la herramienta con la que yo me manejo y la que yo puedo usar. Puedo usar las manos, uso los pies. ¿Y tu amor por la pintura cómo nace? Pues a mí siempre me ha gustado pintar, dibujar. Cuando yo le pude dedicar más tiempo me puse a aprender de manera más seria, vi que me gustaba, que tenía actitud.